muy buena gente cómo están espero que estén bien así como yo lo estoy como siempre bienvenidos un día más a un vídeo blog más para mi canal y hoy quiero decirles que después de dos meses que he dicho que iba a ser un top de series recomendadas en fin acá lo traigo este es el top de series recomendadas que seguramente voy a traer algún que otro trailer para que ustedes más o menos lo vean o algún que otra cosa bastante interesante que realmente me gustaría mostrarles así que primero que nada vamos a ello primero que nada esto no va a ser del uno de más importante el mejor o simplemente va a ser una lista diciendo este me encanta este no así que vamos a empezar con brooklyn 999 en fin es bloque 99 el tercero no digo pero que es brooklyn 99 es una serie de policías muy cómica sigue muy cómica y es poco podría ser un poco estúpida pero los actores tanto de los actores que actúan bien tanto la trama que está bien hecha sino que todo te lleva al hecho de que te da gracia no sé lo que te da gracia sino que te integra a la serie te hace reír te hace llorar la serie tiene muchas cosas muy buenas que realmente valen la pena es una de las pocas series es no sé si no es muy nueva pero sigue estando activa va como de temporada 6 por ahí es una de las pocas series actuales que realmente casi me hacen llorar en momentos obviamente no siempre y que me hacen cagarme de la risa todo el vale mucho la pena verla yo se lo recomiendo solamente deje el título por acá brooklyn 99 y quiero dejarles un mini trailer de esta serie bien reconoce alguno de ellos estaba escondida en el tocador así que no le vi la cara pero lo escuché cantaba la música que ponía en el bar recuerda que estaba cantando creo que era i want it the way that's three boys y me suena ok número uno por favor podría cantar la introducción de when it's that way en serio ok you are my fire número dos continúa the one desire número tres when I say I want it that way tell me why ain't nothing but a heartache tell me why ain't nothing but a mistake now number five I never wanna hear you say I want it that way eso fue muy hermoso fue el número 5 el número 5 mató a mi hermano oh por dios había olvidado vieron la serie es bastante bastante cómica así que está dicho esto empezamos con la otra la segunda que es como conocí a vuestra madre como conocí a vuestra madre o huyum y un mayor your mother es una historia en la cual un padre le cuenta a sus hijos como conoció a su madre que en realidad no es en fin no voy a hacer es un grupo de amigos también que van a un bar a tomar cerveza todos los días y van contando sus historias su historia mejor dicho la historia principal desde el muchacho pero tienen muchas historias con muchos trasfondo muchas cosas importantes que decirse uno al otro muchas cosas que decís po joder es importante y es importante para ellos es muy importante para todos y la verdad vale mucho mucho la pena actúa la 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 muchacha que es secundaria en casi todas las películas de marvel o sea secundaria de fury la no word nombre de la muchacha de secundaria de fury pero importa actúa ella la muchacha pelo cortito que está no sé que está muy buena sino que actúa muy bien actúa otro actor conocido que lo conocen seguramente por un meme solamente deje por medio por acá que el que dice no me acuerdo bien como dice pero dice a que es será legendario que dice será legend with for daddy o cosas así era algo así era el meme lo voy a dejar por acá arriba yo se la recomiendo no voy a dejar tráiler de ésta es una serie muy divertida pero también muy melodramática demasiado melodramática y está divertida eso lo hace divertida la serie así que no le voy a dejar un tráiler así que pasemos a la tercera la tercera es una serie muy muy amada por mí es una serie que me definió mucho lo que viene siendo mí mi sentido del humor tanto mi sentido del humor como mi forma de pensar como mi forma de ver el mundo o sea en la de esta serie es friend si lo conoce se llama amigos en español obviamente pero esta serie todo lo conoce como friends friends es una serie muy importante para mí siempre lo fue me encanta es una serie que por respirar un capítulo random al azar y aún así entenderla una serie que puedo mirarla totalmente de vuelta y aún así cagarme de risa todos los putos capítulos porque es una serie que tiene tanto tristeza como amor como pasión como diversión como entretenimiento todo todo lo que vos quieras todo lo que quieran aguacha lo tienes a serio es un deseo así que yo se la recomiendo no voy a dejar un de esta serie mucha gente seguramente la conoce mucho no pero por favor está así vayan a mirarla porque muy importante ahí van a entender muchas cosas que nunca van a entender su puta vida y si no les gusta el sentido de su humor sinceramente tienen que hacerse ver un poquito la cabeza un poquito nada más bien la cuarta la cuarta serie que realmente me gusta es una serie bastante complicada no es una serie cómica es una serie de acción totalmente de acción se llama sense 8 o sense 8 no sé qué carajos es sense nunca nunca me puse a averiguar qué era sense a ver si no tienen atracción o algo pero es una serie en la cual un grupo de personas no me acuerdo la cantidad tienen una conexión cítica entre ellos y cada uno de ellos puede tomar el control del cuerpo del otro o sea obviamente que siempre siempre es que te dejo tomarlo no es lo que controle ya está y no es que son malos entre ellos o algo es como que formaron una familia extra externa y si ven la serie ya se van a tener está en netflix casi todas las series están en netflix la mayoría y esta serie vale mucho la pena también habla mucho de la discriminación racial social y sexual que hay o sea ya sea casi todas las discriminaciones esta serie lo trata bastante bien hay unas orgías muy pero que muy promiscuas o sea una orgías mentales que es y mierda orgías mentales y no tan mentales también pero es una serie que recomiendo mucho para la gente lo vea hace una serie que te hace pensar bastante y te hace reconsiderar tu forma de ver el mundo tu forma de pensar tu forma de actuar te hace reconsiderar muchas cosas sinceramente vale mucho la pena ver este tipo de series ahora el próximo no va a haber corte en este es stranger things mucha gente lo conoce mucha gente no es una serie que estaba basada en época creo que son los 80 o 90 por ahí de un grupo de niños que encuentran una niña con poderes y un mundo paralelo en fin está basada en época antigua en época antigua viene a ser en época no me acuerdo si era de los 80 o 70 o los 90 o los 60 en fin está basada en esa época donde apenas había un poco de innovación no había teléfonos creo que no celulares obviamente creo que había un ordenador o dos no conocí de uno pero es una serie está basada en el suspenso terror podría decirse y algo muy muy interesante que es es el grupo de amigos que la verdad no se deja ninguno atrás y vale la pena mirarlo por lo menos la primera temporada para entenderlo en la segunda si ya le trae más y ahora está por salir la tercera así que yo creo que vale mucho la pena la sexta serie que recomiendo mucho es super natural es una serie que va de sobrenatural cosas si te encanta lo sobrenatural si te encanta el tema de los vampiros lombres lobos brujas demonios ángeles todo si te encanta eso te tiene que encantar super natural es una serie en la cual yo estaba la idea si la he visto de lejos y es como que la miraba y decía esa serie es una puta mierda es una cagada hasta que empecé a verla porque tenía otra cosa que ver ese tiempo estaba bastante aburrido y digo vale la pena todo el tiempo que gasté en esa serie valió mucho la pena la sigo mirando sigo estando activas ya lleva 14 temporadas espero que vaya una quinceava temporada sinceramente y me no sé si se quinceava la temporada 15 vale mucho la pena verla yo la recomiendo te genera algo que es cariño hacia los personajes y muchos de esos personajes te va a poner un poco triste pero sinceramente una vez que la miras vale la pena vale mucho la pena ver esa puta historia ahora vamos con la número 7 que es the big bang theory que sinceramente me ha costado mucho intentar grabarla porque parece que todo mundo está intentando romperme los huevos pero en fin es una serie que va de amigos de un grupo de amigos bastante nerd que van que juegan de todos sinceramente juegan tanto a la pc como la dungeon of the dragon cosas así que son un grupo de científicos ya sea científicos astrofísicos o o el otro que es ingeniero son historias de ellos es una historia totalmente de ellos es una serie totalmente graciosa hay un personaje totalmente cómico que seguramente lo conocen que es el que dice pacenga si lo han visto muchas remeras sino bueno yo se lo recomiendo bastante no tengo mucho que decir de esta serie porque es una serie bastante es una serie que digas que si no hay mucho que decir es una serie graciosa pero pero es una serie que te atrapa es una serie que te llama y es una serie corta o sea corta en el sentido de los capítulos son cortos son de 20 30 minutos máximo y todo tiene lo suyo ni lo suyo así que yo la recomiendo es una de mis recomendaciones preferidas sinceramente y vale la pena ver después en el número 8 está lucifer que es lucifer es una historia de exactamente el demonio lucifer que en realidad no es un demonio es un ángel caído que pasa que encuentra a su alma gemela por así decirlo qué es una policía y se embarca en el terreno de descifrar qué piensa esta policía porque para él todos los humanos son iguales y ella le genera una intriga muy grande entonces él se vuelve consultor de la policía y una cosa lleva a la otra y bueno la historia no termina como ustedes quieren que termine porque realmente no están haciendo nada totalmente sexual entre ellos ni nada parecido pero en fin que es un demonio y como demonio tienen que actuar como demonio como una persona que tiene el mal en su interior y digamos que no es tan así esa historia atrapante es una historia de intriga es una historia de amor es una historia de amor no correspondido y tampoco tampoco es que no sea correspondido tampoco es como es complicado es una historia muy complicada es una historia que capaz que la primera temporada no te atrae capaz que los primeros capítulos en realidad no te atraen pero la primera temporada está muy buena segunda también la tercera muy interesante creo que llegaron a la cuarta o están haciendo la cuarta no me acuerdo pero que la estoy esperando con ansias porque tiene un sentido del humor también un poco trágico bastante sádico y bastante sarcástico es muy muy sarcástico pero está bueno vale la pena estoy diciendo mucho que vale la pena pero está en serio sinceramente esta serie que recomiendo vale mucho la pena por lo menos mírense alguna que otra y van a ver que digo la verdad o si saben de alguna si saben que alguna de estas le digo le gustó es porque las demás le tienen que encantar si o si le vamos con la número 9 que es altera cargo que es altera cargo es una historia totalmente de rando porque es la historia de una persona la cual muere o sea muere y lo encarcela porque parece que en este mundo futurista es un mundo futurista no es que exista la resurrección pero personas como vos o yo cualquier persona puede ir digamos que al médico porque no es un médico en realidad es un científico que te guarda tu consciente en una pila o sea en un disquito que parece una pila que va acá a la nuca y digamos que todos los cuerpos son artificiales excepto a gente que nace natural por esparto natural y eso es que eso no tiene la pila hasta que la gente no se lo pone pero podés vivir millones de años así y justamente este tipo lo encarcelan así es la trama de los primeros 30 segundos no 30 segundos no es una historia de policías porque actúa como un policía como un detective privado pero a la vez es un digamos que un asesino o un como se llama esta gente que mercenario digamos que es un mercenario que lo contratan y es una persona muy inteligente también son bien miles y miles de años pero son personas muy inteligentes vale mucho la pena hay mucha acción mucha sangre hay mucho amor mucho sexo también hay bastante sexo sin escrúpulos y muchas orgías no creo que no había orgías en esta que parece que no había orgías en Sense8 si había orgías pero a patadas pero esta no no está bastante bastante interesante está por salir la segunda temporada si no me equivoco o va a salir creo que en este año o el año que viene o sea 2020 máximo y si no sale la verdad es una pena porque creo que atrajo mucho la atención de mucha gente es una serie bastante interesante no es de bajo presupuesto se nota que no es de bajo presupuesto o por lo menos lo que le hicieron a la serie está bastante bien o sea es una serie futurista creada por netflix debe estar muy muy bien una mierda y está muy muy bien para mi gusto sinceramente para mi gusto está muy bien son series que pueden ver tanto en netflix o una página trucha siempre es recomendable mirarlo en netflix porque tiene español inglés y ningún vídeo caído pero bueno hay gente que no tiene plata y que se le va a hacer yo no tengo netflix así que está solamente lo recomiendo nada más y la última pero no menos importante y tampoco más importante es una serie que tiene una temporada sola por ahora prometieron segunda temporada si no me equivoco para este año ojalá ojalá sea para este año es una serie que vale mucho la pena tanto por su calidad gráfica o sea su forma su forma de ver las cosas es su mundo su todo tanto por la historia y tanto por la narrativa o sea no sólo la historia una historia narrativa sino que la historia que genera en cada personaje lo que hace cada personaje lo que lleva a ser cada personaje eso exactamente y está y como ya le dije gráficamente está bueno se llama perdidos en el espacio es una historia futurista es una historia sobre naves espaciales que siempre y a todos nos encantan las putas naves espaciales a quien no sinceramente a quien no puta madre me pongo a grabar y pasan todas las motos romper los huevos aparte pongo a pause en la grabación y no pasa ninguna y empiezan a pasar todas o sea grabo y empiezan a pasar todas las putas motos en fin es una historia basada en nada en creo que un libro me parece si no mi boca fue un libro y en la segunda temporada quiero que vean esta temporada la primera antes que vean la última o sea antes que salga la segunda porque le va a dejar con un hype tremendo la primera temporada le va a dejar con un hype que van a decir mierda quiero verla ya, ya, ya y así estamos nosotros desde hace un par de años ya desde que salió la primera temporada que está por salir la segunda estamos como locos perdidos en el espacio si no me equivoco es lost in the space lost in the space si no estoy equivocado porque no tengo la traducción vale la pena vale mucho la pena igual que todas como os dije no sé si lo dije lo voy a repetir son series que recomiendo no es un top no es un top 10 o top 8 o top 11 no sé cuántas eras ya me perdí pero no es un top que digamos tienen que mirarla así ordenadamente es un top que tienen que mirar a gusto cómodos y le tienen que parecer interesante nada más ojo si a ustedes no les gusta por ejemplo el drama o no les gusta la comedia capaz que no les puede interesar pero vale mucho la pena por menos darle importancia a estas series que digo yo te generan ese las historias te generan ese esa picadura ese cosquilleo de querés saber de interesarte ya sea por lo natural lo físico lo humano lo ciencia ficción o lo futurista ya sea cualquier cosa o sea sea ciencia simplemente ciencia y te interese esta serie tiene mucho de eso son muy muy astutas en muchos casos muchos casos que vas a ver que capaz que decís esto debe ser muy predecible o sea predecible es saber lo que va a pasar en la serie porque el escritor o el director lo hizo muy predecible pero en este caso no son todas muy predecibles sinceramente creo que ninguna de ellas es muy predecible ninguna de ellas es como son casi todas para mi fueron como boom un bombazo en el medio de la cara y bueno nada más así que no voy a decir más nada espero que les haya gustado si es así por favor dejen su like suscribanse comenten compartan y en los comentarios díganme que otras series a ustedes les marcó la vida a mi estas series me han marcado la vida no sé si es Alter el Carbon Alter el Carbon es una serie bastante linda pero no creo que me marcó la vida no sé no me dejó un pensar simplemente es una serie de acción que vale mucho la pena porque tiene mucha acción y mucha sangre y es interesante dentro de todas es interesante y está bien hecha o sea está muy bien hecha por eso la recomiendo nada más si les gusta esto de las cosas bien hecha se los recomiendo ahora en mis comentarios por favor dejen series que a ustedes les gusten voy a traer otro más un poco más adelante de películas estaba pensando hacer de dibujitos pero no creo que lo haga así que nada más espero que les haya gustado así de así ya les dije dejen su like así que no importa nos vemos mañana con más como siempre que tengan buena noche buenas tardes y buenos días gente chau chau chau